Ay, mi niña linda, dueña de mis tocosas, que este corazón no deje de palpitar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Eganhaff y estás viendo Alucine. En el caso de esta película, yo creo que la primera vez que se me ocurrió la posibilidad de hacer varias historias que se fueran mezclando, debe haber sido hace, yo creo que hace como unos ocho años. Esto quiere decir que el guión, el guión, sentarme a escribirlo tomó, si acaso, un mes, es porque ya cuando yo me siento es porque ya lo tengo todo muy estructurado en la mente y aún así, de todos modos, siempre va sufriendo cambios. Desde que el guión estuvo hasta el día de hoy han pasado cuatro años, que fueron los primeros dos para levantarla y los segundos dos para terminarla. El rodaje fueron siete semanas. Tuvimos el honor y el privilegio de que la película cuenta con algunos de los actores más increíbles del cine mexicano de hoy, de ayer, de todos los tiempos. Para mí, trabajar con personas como Alonso Echanove, como Juan Manuel Bernal, en este caso Alberto Estrella, que hace la voz de Alonso Echanove y que digo que es un caso muy curioso en el cine mexicano porque rara vez un personaje tiene dos grandes actores construyéndolo y en este caso es una bendición. Pues cuando Sergio me entregó el guión, yo desde la primera vez que leí vi que era un gran guión, o sea, sin duda, era una película muy emotiva. Y sí, obviamente, por ser una película de temática, sabía que iba a ser como complicado. Lo que empezamos a hacer fue como mandar el guión a ciertos actores. Sergio, cuando escribe, visualiza caras. Entonces me dijo, ok, yo imagino para este personaje, a tal actor. Empezamos a buscarlos de uno por uno. Obviamente tuvo que ver mucho la pasión, el encanto que tiene Sergio para vender sus proyectos y para convencer a la gente que forme parte de ellos. Los convenció a todos. Después empezamos a buscar fondos, inversiones por todos lados para levantar el proyecto. Eso fue casi como seis meses, algo así. Y en algún momento nos dimos cuenta que la película era una película especial en el sentido de que también iba a ser especial la manera de hacerla. No podía ser una película convencional. Entonces la forma de levantarla no iba a ser tampoco convencional. Entonces en esa medida decidimos que íbamos a hacerla de forma independiente, buscando como rutas alternas para financiarla. Hablamos con los actores y afortunadamente todos se quedaron. Hola, soy Karina Givi y les mando un beso a todos en el Alucín. Vean Cuatro Lunas, está bien buena la película. Pues yo como actor les diría que la fueran a ver, la verdad está muy padre. Necesitamos hacer igualdad, que todos somos iguales, finalmente ellos también son personas, tenemos que respetar sus gustos así como ellos tienen que respetar el de nosotros. Esta película lo que defiende es el derecho de amar de cualquier persona. Cuatro Lunas es una película de amor, es una película de libertad y yo siempre defiendo que más que una película es un mensaje que comunicar. Es algo importante que decir en un momento en el que están muriendo personas solo por ser homosexuales, en que personas son golpeadas, son brutalmente asesinadas, discriminadas, rechazadas, niños que no duermen por el miedo a que sus padres los descubran, familias que se desintegran por haberse construido en los cimientos incorrectos. Cuatro Lunas tiene mucho que decir y queremos decirlo y decirlo muy fuerte. No te vas a asustar, ¿eh? ¿Qué me vas a decir? Que me estoy enamorando de ti. Un saludo para El Alucín de Sergio Tobar Velarde, director de Cuatro Lunas. Saludos. El Alucín de Sergio Tobar Velarde El Alucín de Sergio Tobar Velarde Gracias.